Vamos a darles todos los detalles sobre esto en Facilito, como quien diría una analista que nos acompaña el día de hoy para explicarnos sus alcances y cómo es que se va a hacer ese reintegro económicamente. Así que desde ahora, si no lo hacía, le conviene pedir su factura. Claro que sí. Jaime Durán, economista, está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Dianera. Un saludo cordial a toda la audiencia de Levántate Bolivia. A ver, señor Durán, expliquemos a toda la gente en Facilito en qué consiste este reintegro que estamos hablando en platita, ¿no? Económicamente que te van a devolver por tu factura. ¿A partir de qué monto primero? Bueno, en realidad puede ser desde cualquier monto. Se pide factura desde 5 bolivianos y el límite, por así decirlo, es 9.000 bolivianos. Ahora, ¿cómo funciona este tema, no? En primer lugar, un primer requisito es que el ingreso que tienen que tener las personas tiene que ser menor a 9.000 bolivianos. Un primer elemento es que estos 9.000 bolivianos pueden ser también alcanzables a las personas dependientes. Esto quiere decir a las personas que tienen contratos fijos con el Estado o en el sector privado. Entonces, entran los dependientes. Pero también entran aquellas personas que no están en el sector formal, sino en el sector informal, que tienen que declarar su monto de ingreso. Les repito, el ingreso tiene que ser menor a 9.000 bolivianos. Ahora bien, ¿cómo funciona en la práctica? Cuando vamos a cualquier comercio, a cualquier tienda, a cualquier restaurante, nuestra obligación es pedir la factura. Por dar una idea, si digamos hemos comprado alimentos por 100 bolivianos, entonces el vendedor tiene la obligación de darnos un documento que dice su consumo ha sido de 100 bolivianos. Ya sea electrónico o en la factura que nos suelen dar, ¿no es cierto? La factura manual, ¿no? Ahí es importante aclarar. En realidad, el alcance de la ley es a aquellos instrumentos o aquellas facturas que se generan vía electrónica. ¿Ya? ¿Esto por qué? Esto tiene una explicación. Lo que ocurre es que este reintegro, como hemos indicado, es un reintegro en efectivo, es en plata, es en dinero. Por lo tanto, tiene que haber un control estricto por parte del Estado. Digamos, podría ocurrir que en el caso de una factura manual, proceso de verificación tarde, y dado que se requiere que este reintegro sea efectivo a la brevedad posible, entonces el alcance es a aquellas facturas emitidas por medios electrónicos. ¿Cuáles son esos medios electrónicos? Por ejemplo, uno va a anotar que le dan la facturita con una maquinita que imprime la factura y eso se entrega inmediatamente al consumidor. Entonces, ¿ahí qué tenemos que decir? No, 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 no me dé manualmente la papeleta, sino regístrame electrónicamente. ¿Qué tenemos que hacer? Porque tengo entendido que no todos, no todas las tiendas, farmacias, supermercados, tienen ya esta nueva modalidad, ¿no? Que es la electrónica. Así es. En realidad, lo que, digamos, depende mucho del comercio, porque esto va a ser gradual, ¿no es cierto? No es que, digamos, ya todo entra de una sola vez, ¿no? Inicialmente se está empezando con las facturas emitidas por medios electrónicos. Eso es importante aclararlo. ¿Cómo diferenciamos? Le preguntamos, es decir, me voy a una farmacia y le digo, no, usted tiene el sistema solamente electrónico, ¿qué hacemos? Yo, digamos, como persona normal, que estoy yendo a la tienda y no quiero que me dé la papeleta físicamente. ¿Yo tengo que decirle electrónicamente, hágame la factura? No, en realidad ahí eso mucho depende del comercio, ¿no? ¿Por qué de eso? Porque, por ejemplo, una farmacia, un supermercado, generalmente tienen instrumentos para sacar la factura electrónica. ¿Cómo podemos distinguir, no? Para que no se haga mucho la gente, lío. Las facturas que va a poder presentar son aquellas que son impresas por máquinas. ¿Supermercados, por ejemplo? Por ejemplo, supermercados, farmacias, por ejemplo, tiendas que van a... Esas facturas... Porque al mismo tiempo te dan físicamente la papeleta, ¿no? Entonces ya está registrado el electrónico. Exactamente. Muy bien. Entonces, mediante ese mecanismo se va a tener un muy buen control sobre qué es esta factura. Ahora bien, pongamos que se ha ido a un supermercado, la compra es por 100 bolivianos, el momento del reintegro hay, por si acaso, dos modalidades. Y esto es importante también para que la gente lo entienda. Seguramente el CIN ya va a explicar con detalle. Pero, si se quiere acceder al 5% del reintegro, lo ideal es pagar con la tarjetita de débito. Ah, también. Exactamente. No económicamente. No en plata. ¿Por qué? Porque si se paga con el uso de un medio electrónico, y esto puede incluir, por si acaso, a transacciones por internet, etc., se accede a un 5% del reintegro. Cuando, digamos, se hace en forma, ¿cómo se llama?, en efectivo, entonces el monto del reintegro es del 3%, ¿no? Pero, para que lo tengamos, digamos, bien clarito. Si, digamos, uno compra una factura o hace una compra por 100 bolivianos, lo que va a recibir después es 5 bolivianos de reintegro. Así va a funcionar en la práctica. Ahora, claro, lo que va a ocurrir también en la práctica es que hay que registrarse. En el caso de los dependientes creo que va a ser mucho más fácil. Y en el caso de los independientes hay que hacer un procedimiento más sencillo, que no es por si acaso, y eso lo han aclarado las autoridades, no es sacar el NIT, no es sacar el número de identificación tributaria. Si no es en un registro sencillo, que creo que incluso va a ser electrónico, para que se pueda hacer la declaración jurada para que podamos reintegrar. Esto es muy importante porque en el fondo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Fíjate, Edianara, cuando uno tiene un ingreso mayor a 9 mil bolivianos, lo que hace es presentar las facturas para descargar el IVA. Pero cuando uno tiene un ingreso menor a 9 mil bolivianos, las facturas no tenían una mayor utilidad. Y por lo tanto, lo que la gente no tenía el incentivo para pedir esas facturas. En cambio ahora, si digamos yo tengo un ingreso de 4 mil bolivianos, voy a estar interesado en pedir las facturas, porque lo que va a ocurrir es que de esas facturas me van a devolver. Es una medida muy importante de redistribución del ingreso. Y hay que ir a aumento, o sea, que antes decíamos 5 bolivianos, ¿quieres su factura? No, no, gracias, 5 pesitos. 10 pesitos, no, no, gracias, porque claro, decíamos, es poquito, no me va a servir de mucho. Ahora, pesito por pesito nos va a servir para llegar, por ejemplo, a los 9 mil bolivianos, mientras más tengamos las facturas, más reintegro económico, ¿cierto? Así es. Entonces, ahora pedir todas las facturas, sea chiquitazo grande. Pero además, es importante eso verlo, ¿no es cierto? Si bien puede parecer un monto relativamente pequeño, no debemos olvidar que cuando estamos teniendo una decisión de compra, siempre pedimos algo de rebaja, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, de mil bolivianos que compremos con factura, nos devuelvan 50 bolivianos, es algo que ya tiene su monto, y a medida que vamos avanzando, por ejemplo, nos vamos acercando a los 9 mil bolivianos, ya nos pueden devolver 450 bolivianos. Es un tema muy interesante que favorece a las de distribución del ingreso, pero también a la formalización. ¿Por qué? Porque la propia gente va a ir a pedir factura, y esto es positivo, esto es positivo porque con esos ingresos se construyen escuelas, funcionan nuestros municipios, tenemos educación en las universidades, tenemos salud, etc. Ganar el Estado y gano yo como ciudadano, por eso la importancia y ese es el objetivo de que usted que nos está viendo en casita y nos está escuchando, pida su factura, siempre pida la factura porque luego le van a devolver en dinerito. Ahora, tengo una consulta, ¿esto ya automáticamente está pasando o yo, ciudadano, tengo que ir a registrarme para que me puedan reintegrar esa plata? Bueno, en realidad yo calculo que el procedimiento en el caso de los dependientes, y esto es importante decirlo porque alguna vez me han consultado si los asalariados están incluidos, si están incluidos los asalariados, ahí va a ser un poquito más fácil porque ya sí tiene el registro. ¿Sólo los que ganan menos de 9 mil? ¿Sólo los que ganan menos de 9 mil? ¿El que gana más de 9 mil no vale para él? No, en realidad lo que pasa es que el que gana más de 9 mil ya se beneficia porque en vez de pagar el IVA, que correspondería al 13% de sus ingresos, presenta sus facturas para descargarse. ¿Por qué monto? Por la diferencia entre los 9 mil y los 15 mil bolivianos, digamos, si hay una persona que gana así. Sí, en cambio los que ganan menos de 9 mil no tenían por qué presentar sus facturas, ahora hay un beneficio adicional. Ahora, para las personas que no son dependientes, que son informales, lo que tienen que hacer es un procedimiento sencillo para ingresar al portal del SIN, registrarse y presentar sus declaraciones juradas. Ahí también es importante el uso de las facturas electrónicas porque yo calculo que en el tiempo esto incluso se puede automatizar. ¿Por qué razón? Porque las facturas electrónicas ya están registradas. En ese sentido, hemos avanzado bastante en la modernización del Estado. Muy bien, para que la gente tenga una idea y ya terminamos de convencerlo, por así decirlo, ¿no? De que tiene que pedir la factura 9 mil bolivianos, ¿el 5% le reembolsan? 5%, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto más o menos sería? Esos son 450 bolivianos. ¡Parta plata! Así es. ¿No? Te devuelven y te puedes ir a hacer compras, pagar muchas cosas, ¿no? Cuentas, bus, agua, es plata. Así es, y además reiteramos, este es un mecanismo desde distribución del ingreso porque es una medida que beneficia a los que ganan menos. ¿Cierto? Y en ese sentido también va a beneficiar al Estado. Entonces es una medida interesante porque combina más ingresos para el Estado, pero también más ingresos para la gente. Así es, ya sabe. Entonces, a guardar las facturas y a pedir este reembolso, ¿no es cierto? Es muy importante para que ganemos nosotros, como decíamos, y también el Estado y se pueda construir tantas cosas, ¿no? Para que mejoremos todo, así que positivo un 100%. Gracias, querido Jaime Durán, economista, que nos ha acompañado. Para explicarnos realmente en facilito, para que la gente pueda entender e incentivar para que usted vaya y pida su factura. Eso es lo importante. Así es. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.